hola amigos de negocios en línea bienvenidos una vez más espero se encuentren muy bien bueno en esta ocasión simplemente estoy retomando algo de información sobre amazon para que ustedes puedan verificar yo les había ofrecido anteriormente un vídeo en donde les iba a enseñar cómo yo sincronizó mis órdenes cuando yo hago o alguien más quiera hacer merción con amazon uno de los problemas que suele presentarse desde el estar enviando los paquetes el registrar los number tracking en amazon hay veces que uno se equivoca hacerlo manualmente es un problema entonces para eso nosotros tenemos una herramienta que es muy muy interesante que nos permite sincronizar todas las órdenes que nosotros tengamos automáticamente entonces nosotros imprimimos toda la información desde ella y automáticamente las órdenes que tenemos en amazon van a ser despachadas o procesadas procesadas y van a ser los números de las pruebas se crean automáticamente obviamente esta herramienta te va a servir si tú tienes una cantidad interesante de órdenes en el día no por ejemplo si tienes más de 20 30 40 órdenes diarias o muchas más esta es una excelente herramienta para que no tengas de estar haciendo manualmente ojo está esta herramienta yo lo utilizo porque yo hago merción si hago fba no es necesario en fba todo el proceso lo hace amazon entonces ellos son shipping y si el proceso la el modo de suscripción que ellos manejan pues son que tienen un sistema de que es gratuito te va a permitir enviar hasta 50 y productos de manera gratuita para que tú puedas verificar entonces dura alrededor de 15 días el sistema de prueba y luego tú tienes que escoger cualquiera de estos planes que ellos te ofrecen entonces si tú tienes una cantidad mínima de envíos mensual de 500 unidades el valor mensual va a ser 29 dólares realmente esta herramienta a mí me facilitó la vida les hablo personalmente en este aspecto porque en un principio era un problema tener que estar y digitando todas las órdenes que se iban procesando en amazon entonces imprimir las los legos e ir a dejar a la agencia postal era un libro entonces con ellos es el proceso simple que tenemos que hacer obviamente es abrir la cuenta con ellos ellos nos van a autorizar una cuenta nosotros podemos sincronizar con estas empresas obviamente antes de eso ustedes tienen que tener cuenta con usps y ups fedex dhl global cualquiera de estas empresas para que puedan sincronizarla con la cuenta que van a abrir el shipping easy entonces ellos permiten que cualquiera de estas empresas puedan ir a retirar los productos de su dirección el momento que ustedes procesan la orden automáticamente a ellos ya les llega la información y ellos van a enviar personal para que puedan retirar los productos de su casa ustedes no pagan absolutamente nada adicional y no tienen que estar saliendo entonces realmente es es fantástico obviamente como les repito el sistema de pago o el plan de pago que ustedes vamos a hacer va a ser acorde a las cantidades de productos que vayan a enviar entonces si sus envíos son muy altos pues ustedes ya tendrán que irse al más alto al más caro pueden leer en esta parte pues todo lo que ellos ofrecen por cada plan es muy importante es muy interesante y realmente ayuda fenomenalmente entonces ustedes pueden sincronizar aquí sus cuentas de ebay de amazon y de algunos otros market place en donde ustedes pueden estar vendiendo es muy muy decir sirve muchísimo sirve muchísimo así que vamos a ingresarnos para que ustedes puedan ver el procedimiento aquí les va a aparecer en orders es muy simple les aparece la cantidad de órdenes que se tienen procesadas cuando yo quiera procesar estas órdenes simplemente doy clic aquí me van a aparecer todas van a marcarse todas mis órdenes voy a pack doy clic en print packing slips and create shipments cuando yo doy clic en esto vamos a hacer la prueba únicamente con uno solo de mis productos que están ya vendidos y confirmados vamos a dar clic aquí en ese momento mi orden se está ha sido procesada para ha sido enviada a imprimirse entonces una vez que ya se imprime el label ustedes con eso la orden pero si se imprime la orden con eso van a ir a la opción de aprecio y aquí ustedes van a tener la alternativa de escoger el modo de envío entonces escogen es muy muy importante van a pesar el producto pesa supongamos que esto pese una libra el valor es este pero hay una opción es importantísima en donde si el producto pesa menos de una libra ustedes pueden escoger media mail si ustedes escogen media mail el valor del envío les va a bajar considerablemente entonces les da el shipping es fantástico porque les da muchas alternativas con las que ustedes puedan procesar sus envíos una vez que ya tengan listo esto pues simplemente right now imprime en su label pegan en su producto y lo envían a su cliente eso es todo es realmente fantástico es muy simple de utilizar y no no requiere de mayor información adicional entonces eso es todo obviamente que en este momento no voy a procesar esta orden lo voy a cerrar y esto se devuelve a mis órdenes originales este es su back office ustedes pueden revisar aquí todas las opciones que ellos les dan si piense actualmente está trabajando con un sistema de inventario también para que ustedes puedan sincronizar sus productos como los otros marketplaces es muy interesante lo pueden realizar y pueden averiguar por medio de ellos están otras alternativas también para abaratar los costos de envío entonces ustedes en el momento que empiecen a trabajar con ellos van a tener la opción de tener acceso a varias a varias opciones que ellos les van a dar entonces amigos espero que este vídeo haya sido de ayuda para ustedes a mí para mí esto fue una bendición en realidad porque al inicio yo tenía muchos dolores de cabeza con el tema de sincronizar mis productos si bien y si me facilito el trabajo así que amigos espero que esto les haya servido si les gustó el vídeo pues no duden en compartirlo suscríbanse al canal para tener mayor información sobre temas como este un pulgar hacia arriba ayudaría mucho mi canal va a ayudarme de hecho muchísimo para que el canal siga subiendo y siga y me permita poder seguir presentando los vídeos que sean de ayuda para su trabajo con amazon esto ha sido todo por hoy hasta la próxima y nos veremos pronto